Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Martins, soy estudiante del bootcamp de Full Stack Web Developer en Socratec. En esta ocasión se nos fue pedido elaborar un proyecto de mitad del bootcamp en el cual tuvieron la finalidad de captar los diferentes coleccionistas y que mostraran sus diferentes obras de arte o productos que tengan también tener de colección. En mi caso he creado un coleccionista que tenga una o muchas botellas de vino en este diagrama de entidad relación, sería una relación de uno a muchos y en el caso la botella de vino puede tener un único coleccionista. Para dar inicio a este proyecto he creado una base de datos con las diferentes tablas, he creado la tabla del coleccionista con su nombre, su apellido, su tipo de colección, su email y su contraseña. También he creado la tabla de la botella de vino con su nombre también, el año que fue comprada por parte del coleccionista, la descripción de la botella y la relación de la relación de entre tablas sería a través del coleccionista ID, para que quedaran bien relacionadas. En la parte back de este proyecto he usado Node.js con las diferentes librerías y los diferentes paquetes de instalación. He usado, por ejemplo, he usado MySQL 2, he instalado también MULTER, la librería MULTER. Y EXPRESS, que se encargaría de crear el servidor y crear las diferentes conexiones con el servidor. También he usado VGRIP, por lo que sería la parte de la contraseña. Y las vistas también he usado EJS para crear las diferentes vistas. En este caso estaría aquí lo que sería la conexión al servidor, la creación del servidor y la conexión. También tengo por acá la configuración a la base de datos a través de MySQL 2. Aquí está la conexión y también tengo el middleware, que sería aquí el MULTER, que se encarga de almacenar lo que sería el contenido estático. En este caso serían imágenes y las almacena aquí en public, las almacena aquí en diferentes carpetas. He creado también unas diferentes rutas para lo que sería ver las diferentes vistas y los diferentes métodos, que serían en este caso POST, para lo que sería la parte de los formularios. La parte de los formularios y las vistas las he creado aquí a través de HTML. Y su motor de visión sería EJS. También usado para la parte de lo que sería la maquetación. He usado BOOSTRAP, aquí está el link de exportación de BOOSTRAP. He colocado aquí un favicon. Ya después lo verán. Y la parte de estilos la he dado con CSS y SAS. Ya para mostrarles lo que es un poco mi proyecto finalizado, lo tengo por acá. Aquí en el puerto 3000. Vale, aquí lo tenemos. Lo que he tratado de captar serían diferentes coleccionistas que tengan estas botellas de vino. Las cuales son muy peculiares porque cuando son más antiguas adquieren cierto valor y pueden ser hasta valores muy elevados. Dependiendo del año también de la creación de la botella. En esta caso haría 1800, 1900, hay botellas de 1700. En fin. También para aquí, para crear un coleccionista, basta venir aquí en la barra de navegación. Basta venir aquí a administración. Creamos un nuevo coleccionista. En este caso vamos a poner un nombre cualquiera. El tipo de colección, que sería botellas de vino madera. Vamos a poner un email. Una contraseña también. Imagen no la agregan porque aparece una imagen predeterminada. Y vale, aquí ya aparecen todos los coleccionistas. El que acabamos de crear ya aparece aquí. Sería este último que está acá. Se puede editar. Por ejemplo, si yo coloco botellas de vino madera y vino de porto. Ya apareciera por aquí abajo ya editado. Botellas de vino madera y vino de porto. Para ver la colección de este coleccionista, basta clicar aquí encima del coleccionista. Y ya me lleva directamente a lo que sería su lista de colección. En este caso no tengo ninguna. Basta crear aquí una. Crear una botella. Se le coloca el nombre. Se le coloca el año que fue comprada. En este caso vamos a poner el 2010. Que es la descripción de la botella. Y una imagen predeterminada también que sale. Y para editar lo que sería la botella de vino. Basta venir aquí encima la foto. Se puede editar. Se puede editar la descripción. Colocar un vino muy antiguo. Y se puede también editar la foto. En este caso tengo unas por acá. Vamos a poner esta. Y ya me he reireccionado directamente a lo que sería la página del coleccionista. Con su colección. En este caso sería la que acabamos de crear aquí. Para borrar también es posible borrar lo que sería la botella. En tal caso se fue vendida. O se perdió. O se partió. En este caso podemos venir acá. Y la borramos definitivamente lo que sería la base de datos. Y ya desaparece lo que sería aquí de la parte del coleccionista. La parte del home. Como ya le he dicho. La he hecho con la parte de la maquetación. La he hecho con bootstrap. Aquí tiene los diferentes botones. Que me lleva a todos los coleccionistas. Si voy a volverme a ver al home. He creado un diseño muy sencilla. Pero con unas cuantas animaciones. Aquí tenemos una pequeña galería. Con lo que aquí un pequeño vídeo. Para ver más o menos lo que sería la parte bonita de esto. Y bueno nada. Aquí al final también de la. De esta página web. Tenemos todos los coleccionistas. En este caso lo que hemos agregado por último también. Si lo queremos editar por ejemplo. Este que colocamos de último. Venimos acá. Le damos a. Ven aquí a la parte del coleccionista. Venimos aquí a todos los coleccionistas. Y editamos lo que sería aquí la parte del. Del último coleccionista que colocamos. Vamos a editar por ejemplo la imagen. Y colocamos esta por ejemplo. Y ya apareciera aquí editada. Y aquí en el home. También ya. Ya aparece aquí la edición de la fotografía. En la parte de diseño. Y responsive. También lo he adaptado a diferentes vistas. Aquí por ejemplo tenemos la vista de tablet. Que se adapta perfectamente. Pasa de dos en dos. Luego tenemos las vistas de móvil. También que se adapta. Aquí se despliega el menú. Se adapta perfectamente también. Aparece ya aquí el video. Aparece aquí todos los coleccionistas. Uno a uno. Y para ver lo que serían los productos del coleccionista. Basta venir aquí. Aquí aparece la fotografía. Y aparece también la tipo de colección que tiene. Y aquí la pequeña tabla de sus productos. De sus botellas de colección. En este caso he creado un scroll lateral. Por la tabla. Por la tabla ser muy grande. Y quedó perfectamente adaptada. A lo que sería la parte móvil. Y vale. Esto es todo. Lo que sería mi proyecto de mitad de bootcamp. Me alegra mucho haberlo realizado. Así que bueno. Vamos por más. Muchísimas gracias.